porque arrancamos tu programa favorito Cintia Fernández explotó contra Matías de Federico y advirtió que podría ir preso los motivos la panelista apuntó contra el padre de sus hijas tras descubrir lo que hace para desviar dinero Cintia Fernández explicó en su visita a LAM por qué podría ir preso Matías de Federico el padre sus hijas después de descubrir lo que hace para desviar dinero y no tener que enviar más por la cuota alimentaria Cintia Fernández ¿Por qué podría ir preso Matías de Federico? ¿Qué es lo que pasa? Es fraudulenta, yo vengo hace un año y medio con esto cuando LAM empezó a tomar el pelo él pasa siempre de 55.000 pesos 55.000 pesos 55.000 pesos hace muchos años, sin contar que en el camino me sacó la obra social de las nenas que no me avisó, me avisaron por mail básicamente bueno, ustedes todos, muchos de los que están acá Sí, acá lo vivimos todo el proceso Pero digo, ¿qué cambió ahora que se da esto? Y ahora cambió que yo me cansé porque lo veo al tipo mucha gente lo empezó a traicionar, me empezó a llegar información empiezo a investigar porque ante una cuota de 55.000 pesos y un tipo que ante el juez te dice o ante la cámara llorando como un cocodrilo que a nadie le cree en el programa de aventura otro que no sé cómo lo apaña, machirul igual que él pero digo, un tipo que te dice no me cansa para nada, vivo al día y después lo ves que construye casas y vende casas con mi plata, con la de mis hijas porque en realidad la estoy poniendo yo, pero es de mis hijas y te da un poco por las pelotas entonces empecé a investigar hay muchísimas pruebas muchas pruebas de pases de cosas a tu nombre que se las vas pasando a familiares que te vas deshaciendo de patrimonio para que tu patrimonio parezca de un tipo pobre, no puede pagar pobre, vida al día pero tiene un mini cooper que lo pudo haber vendido hace mucho tiempo, hoy no porque está inhibido yo probé todo chicos todo, todo, todo lo que ustedes descubrieron con tu abogado con el doctor Castillo es esto que fue desviando dinero o propiedades departamentos, casas porque él siempre decía 55 por las 3 nenas, no por cada una es una vergüenza primero habla de la falla de la justicia siempre que no actualiza las cuotas de la madre y después una situación que venimos persiguiendo hace varios años con ustedes y él cuando lo vi en notas también argumenta que como él no tiene trabajo no puede pasar más y por eso pide la reducción de cuotas si no tuviera trabajo Cintia como hace yo nunca jugué en fútbol y nunca gané lo que gana él y además que busque laburo para mantener las pibas más allá de eso Cintia de lo económico que es un montón y todo tampoco tienen compartida la educación tampoco es que la mitad del tiempo él se hace cargo las alimenta les da de comer las lleva al colegio no sé lo que es eso no sé lo que me estás diciendo si lo sé lo conozco porque lo hago unilateralmente lo que pasa que fue una tomada de pelo muy profunda porque lo que pasó último fue que él estaba sin licencia de conducir porque además de eso me entero por un periodista en el programa donde yo laburaba que me dice para no pasó ni el test psicológico entonces iba con mis hijas esa mañana la fue a buscar a mis hijas y el zorro no decía nada entonces fue eso y encima sacando fotitos del auto en la puerta de mi casa vendiendo el auto de manera ilegal porque lo que quería vender era che yo te lo vendo a vos pero te lo transfiero cuando pague algo para que esta me libere el auto ah un desastre todo es ilegal son actividades que no están declaradas en muchos barrios no tenés la necesidad de detener las escrituras es como un pase todo ilegal en muchos barrios pasa y en el barrio que está haciendo la actividad todo ilegal que es donde vive un horror Cintia y lo publica o sea es tan idiota que lo publica nos quedamos sin tiempo ya estamos un poco pasados mucha gente me pregunta ¿por qué no volvés a Lam? una vez por semana una vez por semana ¿nos podemos encontrar una niñera? sí una vez por semana bienvenida a Lam Cintia Fernández nuevamente una o dos una o dos no descuiden la silla porque Cintia vuelve ¡Gracias!